Ahora rápidamente nos vamos con Matías Garro. Matías, buenas tardes, bienvenido. Sí, gracias compañeros, muy buenas tardes para todos. Se cerró hace minutos el periodo legislativo 2023 y para tener un balance justamente del trabajo parlamentario estamos con la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, a quien le agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Bueno, ¿cuál es el balance a nivel parlamentario? Bueno, en realidad ha sido un año de muchísimo trabajo, un año muy intenso, donde a diferencia de otros cierres de año han tenido lugar en la sanción de leyes realmente muy fuertes. Caso, por ejemplo, en la última sesión de lo que tiene que ver con deudores del banco hipotecario, una ley muy esperada que tuvo en este caso como tercera Cámara la Cámara de Senadores y fue sancionada. Y haciendo un balance realmente ha sido un año de mucho trabajo con una característica que se ratificó este año y es una apertura a actividades que se hicieron en el Parlamento a raíz de distintos ejes temáticos que fueron de interés desde la sociedad y los parlamentarios acompañaron. Así que es un cierre de año realmente bueno en términos de trabajo, no solo de producción legislativa, sino para algo que a nosotros es importante, abrir el Parlamento para el debate de distintos temas. Recuerden que tuvimos incluso un evento con la participación de legisladores de todos los continentes sobre el tema de cómo incide la inteligencia artificial en nuestros parlamentos y en la democracia en general. Y eso ha sido uno de los temas que puso este Parlamento a la vanguardia y que va a seguir el próximo año a nivel de Naciones Unidas teniendo como base lo que se llevó aquí en parte. Así que estamos satisfechos. Un año... Comentábamos con Andújar y nos decía que parece que está de moda hablar del tono. El Parlamento termina con algunas discusiones bastante acaloradas. En ese sentido, ¿qué reflexión tiene? Bueno, primero, en el Parlamento históricamente hay momentos donde hay discusiones acaloradas y momentos de tensión y forma parte de la historia parlamentaria. En realidad la preocupación sería que esto fuera la tónica y son momentos excepcionales. fruto del momento de acaloramiento en la defensa de lo que uno piensa o bueno, o algún punto de debate álgido que no ha podido llevarse adelante o terminado en una comisión que sigue el debate, por ejemplo, en el plenario. Pero en realidad ha sido esporádico, ha sido esporádico. Esperemos que por supuesto lo siga siendo. Y el tono es algo que todos tenemos que cuidar, especialmente en los años electorales. ¿Por qué? Y bueno, porque el que sale electo deja de ser representante de una colectividad política para representarnos a todos y todas. Así que, en realidad, es algo que no podemos perder de vista y lo hago también en mi ejercicio militante. Cuando uno está militando en el fragor de los discursos, a veces cae en eso de poder... Ojo, yo no estoy hablando de no defender fuertemente las convicciones ni en debates que son realmente fuertes lo que uno piensa o lo que uno le traslada a la sociedad como propuesta. Pero lo que no podemos es caminar niveles de agresividad que no conllevan a nada y que luego, en definitiva, vuelvo a decir, nos encontramos todos. Hubo críticas del Frente Amplio a propósito del manejo de la conducción, en el caso de Graciela Bianchi, de esa asamblea tan comentada de Casa de Galicia, y se habló de arbitrariedades. ¿Cómo vio usted desde afuera justamente ese episodio? Bueno, en verdad, yo seguí atentamente lo que pasaba aquí y la senadora Bianchi lo que siguió fue la doctrina que tradicionalmente se entiende mayoritariamente en el tema de los vetos, ¿verdad? Y en ese sentido no hizo más que seguir la doctrina mayoritaria. Por lo tanto... Bien, compartimos la palabra de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, en vivo y en directo desde el Palacio Legislativo.